...de granos pescadores, y al son de gaita y tambores, a tierra van a gozar, y al son de gaita y tambores, a tierra van a gozar, con esta pun, ya lo vemos, ya va a salir, ayer reto, con esta pun... El oso, Jorge Frausto El oso, Jorge Frausto El oso, Jorge Frausto Que somos los contentos, jóvenes, que somos los alegres, agradeciéndole a Dios, señores, ya un año mas de vida a todos los presentes Ya viene el año nuevo, 2016, que todos sus proyectos, propósitos, que cuando sea positivo se les concedan, señores Vamos a continuar, adelante con ustedes Vamos a presentar un tema nuevo, por parte de Jorge Frausto Aunque vamos a reconocer, es uno de los temas que les escuché, y eso porque se lo etiquetaron en mi face El sonido gitano, ese es el grupo de Aicocú, y ese es uno de los temas que voy a presentarles a ustedes Me lo hicieron llegar, mi gran amigo Juan Carlos, muchas gracias, ellos son de la colonia Moctezuma, vecinos de un servidor, de la Romero Rubio Y vamos los señores, este es un tema nuevo, del grupo de Aicocú Así es de que acá en su pareja joven vamos a bailar, se les llamamos en especial para los catrines, que acaban de llegar a los alegados También para la banda sin nombre, el Centro de los Amigos de Sonacatlán, que ya próximamente salimos con ellos Este tema nos dice algo del grupo de Aicocú, ahorita le buscamos un título, vamos, eso nos dice ¡Sabroso! ¡Venga rico! ¡Lleva nuevo! ¡Oír la guitarrita sabrosa! Este paso les enviamos para mis alejados los otones, que ya llegaron, mira los otones, bienvenidos ¡Vámonos, Ríkes! ¡La cumbia de Aicocú! ¡Sabroso! ¡Excelerro! ¡Gracias! ¡Venga rico! ¡Ajá! ¡Con la guitarrita mirad! ¡Venga nuevo! ¡Suave! Ahora es pianito, mira el pianito Un saludo para Chimino Y su familia Para el papi La madre, la ave Y su esposa que la ama, Maribel El padre de Chimino ¡Venga, sabroso! ¡Qué bonita cumbia, señores! Vamos a ponerle la cumbia a Yotusco ¡Ahí va! Échale, Charly, échale, vámonos Suave La cumbia a Yotusco Échale otro cachito, otro cachito ¡Vámonos! La cumbia A Yotusco Lleva de Estreno ¡Ajá! ¡Ahora, Rikis! Ya se ha sonido Daisy Pelacino Con contigo, Jorge Frosco ¡Ándale! Es el grupo de Aikokú Vecinos de Jorge Frosco Ahí de la Montezuma Y cerquita es el Pequete de los Bailes La cumbia a Yotusco Esa luna, el Roca El Oso Y ese es Chapolin, mirá El famoso Fanda Ahí está, dice Para Alan Arturo, Brenda Edgar Érica, Paula Celene Esa dinastía Saúco Esa noche Para Solización Gaia Y DJ Pepepex Democente El Oso En la Vigiliana Surcatera La cumbia a Yotusco Daigocú Sabroso En lo más alto En lo más alto del cielo En lo más profundo del mar Patricia Brandon Cristina Siempre los voy a amar Lo dice Chucho Romina Morales 100% en los ojos Como me gustan esos soporcitos, mirá ¿Eh? Oye Un saludo Un saludo, dice Para el sonido Ruto en México Para el Santer Y con los bandos De la noche DJ Ándale Ahí están los amigos DJ Y el DJ Ricardo Este DJ Casillo Para la banda de radio DJ Luis Pierna Y el DJ Yo soy La cumbia a Yotusco Y el CE Chac年的 Y el DJ Yo soy La cumbia a Yotusco Pengalina Jorge epis ¡Suscríbete al canal!